Los chistes son buenos. Podemos buscar chistes por internet y que se ríe a comer. ¿Querés arrancar vos o querés que arranque esto? ¿Tenés debilidad con algo? No sé, una nena con los brazos cortados, te causa gracia al hijo. Entonces vamos arrancamos con la gargea. Vamos, mirá lo que es este. Nunca pensé que iba a tener la oportunidad de tener un paquetito de esto en mis manos, bro. Mira, tenés un micrófono que vale como 300 paquetes de eso. Sí, pero amigo, yo te estoy hablando de comprar cosas de afuera, yo nunca. Capaz que me compro esto que sale, ¿cuánto te salió en euros? 5 euros, 4 euros. Capaz que te lo encajan a 30 o 40 con el tema del viaje. ¿Vamos a hacerlo con chistes? Sí, pero con lo que vos te sientas cómodo. Sinceramente me tengo fe de que no me puedas hacer reír. Entonces pará, 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 pará. No se cuento a sonreír también. Ok. El tema es así, nos vamos a estar contando chistes. El que se tenga que reír se va a comer una garajea, acá tenemos un par abierta. Acá tenemos un par ya sacadas del paquete. Y el que se ríe va a comer una. Estas son las garajeas que lo conoce todo el mundo. Son una que te puede tocar rico o otra que puede ser del mismo color, creo que era, pero que sepa feo. Exacto, hay una de pescado podrido. O sea, el sabor es clavado. Sí, sí, no hay chance de que no. Y tienen mucho sabor. Esto lo sabe. ¿Vos tenés de vomitar o escupir o aguantársela y comerlo? Vos tenés unos par ya sacadas en la cabeza. ¿Sabes lo que pasa a mí? En el momento me dicen contarte un chiste y en ese momento en blanco. Sí, en blanco. Pero cuando estoy en la mía haciendo lo que sea me acuerdo de una banda. Uno y uno, el que se ríe se ríe y el que no se ríe no se ríe. El que se ríe, gracias. No. Si vos lo contás y te ríe, ¿cuentas o no? Ok, arranco yo. ¿Cuál es el colmo de un leproso? ¿Tocar la guitarra? ¿Por qué sería el colmo de un leproso tocar la guitarra? Es divertido. ¿Nunca viste un leproso tocar la guitarra? ¿Vos sí? ¿Vos estás ríe? ¡Vos te reíste! ¡Pero no del chiste! ¡Pero te reíste, amigos! ¡Tenés que ver! Es maravillosa jugar. Debes que estar serios, amigos. ¡Cara de poker! Pará, 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 que te termino de leer el chiste. Ah, mal. Que se le caiga la cara de vergüenza. O sea, que no... Malo, no. ¿No te ve como sobra hacía? Nah. Literalmente te reíste por la pelotude que yo te di. ¿Y por qué tendría que tocar la guitarra un leproso? Tiene que ser algo con la lepra, un chiste relacionado con la lepra. ¿Qué es la lepra? Lo que te cargome la piel y la carne. Bueno, que toque la guitarra, fíjate cómo le quedan los dedos. Has flipado, eh. Es verdad. No, esto es otro nivel, amigo. Bueno, arrancame. Dale, dale. ¿Qué era la rosa, pará? Airworm. Uh, lombriz. Ah, pero ¿te la comiste? ¿La tragaste? Sí, porque si no me la tragaba... No, 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 no. Me regalé, bueno. No, no, no. Se tragó la lombriz. Uh, te regalé tipo un moño, amigo. Sí. ¿Qué tienen en común? Un lego y un pura. A ver. En cualquier momento termina en la boca de un nene. Ay, pero lo tuyo es otro nivel, amigo. No puede ser. Amigos, son un montón lo tuyo. Hijo de puta. Bueno, elijo una paquina. Es la primera vez que voy a comer una de estas gracias. No sé qué puede llegar a pasar. 3, 2, 1. Uh, es rica. Uy, la puta que lo parió. No, no es rica. Ay, no es rica, amigo. ¿Así son unas lombriz? Nunca me comió una lombriz. No, yo tampoco, pero bueno, confío en el paquete. Lo puedo comer tranquilo. No es tan heavy. Mmm. ¿En qué se parece un bebé a una pizza? En que la pizza no chilla cuando la metes en el horno. ¿Para ser? ¿Nunca metiste un bebé en el horno? No, no, en el micro no. No, no, en el micro no. Hay una mujer, una viejita, que siempre suele ir a donar sangre a un hospital. Cada vez que le donan sangre le dan 100 dólares. ¿No? Ya la conocés. Ya la conocés. Concha a tu hermana, boludo. Así no se puede. Sonreíte igual. Te tengo que comer una garajea. Vos no decís que vos te cagas. Yo me lo digo más de que te cago a vos que... Pero bueno, te veas que estar serio. Esto se ve re agresivo, amigo. Se ve re agresivo, amigo. Es verde con pejitas rojas. Esto... Son red al tónico, amigo. Esto... Naranja con pejitas rojas. Esto rico no puede ser, amigo. Es rico. ¿Sí? Uy, amigo, menos mal. De naranja. Figura como vómito. Acá. Zapaste como un campeón. Había dos enanos que nada, no la ponían nunca porque era enano. ¿Te duras nada? ¿Te hacías arrancar el chiste? ¿Cuál era el remate, amigo? No sé, yo te reí, te diste. Me encanta la aplicación. Pará, contame el resto del chiste. Vamos. Entonces... Un enano no la puede poner, amigo, dejame... Sí, bueno, esto no. Vamos a hacer una vaquita y vamos a ir un putero. Ponen 10 lucas cada uno. Sí, 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 sí. Se entiende, se entiende. Eh... No, van ahí y una mienta dice, ¿y cuánto cobrás? Dijo, 20. ¿20? Dice, cada uno. Ah, bueno. Dos por uno. No, 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 20 cada uno. Uno se quedó ahí, se sentó en la sillita, viste, con las patitas colando, que no llega al piso. Sí, 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 sí. Y el otro entró ahí. Se cierra la puerta y se escucha. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Se abre la puerta, está el enano todo transpirado, no sé qué. Y dice, Dios, no dice nada. Dice, no me puede subir a la caja. A ver, elegí vos, naranja. Esta sería menos agresiva, pero podría ser en la niña. Es como la otra, pero en vez de naranja es un poquito más fiel. A ver. No es riquísima. No es riquísima. Tutti frutti. Tutti frutti. Tutti frutti. Tutti frutti. Me encantó. ¿Qué le regalás a un niño sin brazos para Navidad? Cualquier cosa, porque no va a poder abrir. Amigo, no puede ser, boludo. ¿Era eso? Sí. ¿Dónde encontraba un paralítico? ¿Dónde? ¿Dónde lo dejaste? Ay, la puta que lo mareo, no lo puedo reír tan fácil. La amarillita, esa. La que es blanca con pinquita amarilla, esa si te toca la fea, creo que es la peor. A ver. Esa está fácil, esa está fea. Amigo, ¿qué hace? El sabor me es familiar igual. Pito. A ver. No, me gustaría si fuera pito. No, ¿puedo? Claro. No es pasable, pero... Hacer un chiste con gay pierde un poco la gracia, porque, claro, no es... Soy inmune, amigo. Mamá, mamá. Algo le pasa al conejito. Niña, cállate y vuelve a cerrar la puerta del horno. Es muy malo. ¿Qué diferencia hay de una paloma y un nene talibán? ¿Qué mierda es un nene talibán? Un nene de Arabia Saudita. ¿Y una paloma? Sí. ¿Cuál es la diferencia? La paloma huela entera. Reaccionen a algo que Jorge es un embole para hacerlo reír. Un video, busquemos un video. El que se ría, come y grajea. ¿Ibas a decir algo? Sí, sí, iba a ser un chiste. A ver. Nada, ya, espera. Ahora cuando me lo cuento... ¡Ey, sí, coño! ¡Ey, comando! ¡Para! ¿Tampoco hay que sonreír? ¿No hace la pelotea? Ya me reí. ¿Qué sabor puede ser esto, amigo? Es todo blanco. Un huevo podrido, podría ser. Nooo... Hacen cinco paralíticos tirándose de un edificio. ¿Cómo se van a tirar si no se pueden mover? No importa. Se pueden tirar. A ver, ¿cómo? A ver, ¿qué anda? No es rico, por favor. No es rico. ¡Ay, Dios! ¡Qué carajo! ¡Ah, no es tan fea! ¡Es jabón! Puede ser. ¡Jabón de ropa, boludo! ¿Qué marca? ¡Hala! Me callaba de la clase saca una pistola y mata a lo que se metía con él, el niño autista. ¡Oh! ¡Sí, perdón! ¡No, no, 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 no! ¡Le ha disparado! ¡Le ha disparado! ¡Jajajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Yo podría ser este niño autista, igual? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿No es rica? Al principio tenía sabor a la garganta. Igual no es tan feo. Define los sabores. ¿Es un cubito tan, pero que estuvo abierto y agarró humedad en el fondo del... O sea, es feo, pero pasable. Si, si. Apuesto a que por eso se escapó tu perro y de seguro jamás piensa volver. Siiii. ¿Como tu papá? ¿Clay derecho? A ver. Vaya Dios negro. Estamos sorriendo los dos boludo. ¿Colemos una cada uno? Vos elegís la mía y yo elijo la tuya. Esta por abajo. Ok. Y bueno, vamos con otra rosa también. ¿La rosa puede ser heavy? No, ni idea. Ahora. Uy, es feo. Es muy feo. Uy, amigo, es feo. No bajes. Yo no me dejo que abramos el otro paquete. Uy, acá hay más colores. Ahí tiene más pinta. Acá hay más colores acá, amigo. Esto es otra cosa. Mi maldito. ¿Qué le ha pasado a mi mundo? ¿Qué le has hecho a mi hogar? ¿Te cansó gracias a eso? Sí, a ver. Uh, pará, pará. Quiero elegir yo. Quiero elegir yo. Vamos con... Una azul. Una grajea azul. ¿Azul era blueberry? Sí, supuestamente. Pero creo que... ¿Lo de que sí como puede que no? Blueberry, sí. Ah, ¿estaba rica? Sí. Amigo, me causa mucha gracia cuando... Me causa mucha gracia cuando se están por caer, pero están 3 horas haciendo así, ¿viste? Eh, pero este ya comí, creo. Amarilla con puntitos. Más amarillo. ¿El negro fue muy bueno? No, es feísimo. No, ya lo comí antes. ¿El que yo decía que era como el choco? No, estamos bien, estamos bien. Medio guácala, pero no tan guácala. Qué felicidad, tesoro. Me parece que esto es tuyo. ¡Racista! ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Tengo una risa muy débil, amigo. La puta que lo... ¿Qué color no te gusta, amigo? Mi color favorito es el azul. ¡Uh! Este es como un... Es shiny. Este es como un azul verdoso. Mirá. A ver. Más crocante. Es rica. ¡Wow! Jabón. Me gustó la de jabón. Que hacen 5 curas en un jardín de linfante. ¿Qué? Una despedida de solteros. ¡Oh, amigo! Estoy comiendo yo. La que te guste, la que te guste, eh. Voy a probar la azul. Dijiste que era rica. Es muy rica. Nos clavamos 3 de una. Agárrate. ¿Puedo elegir 3? Y nos la mandamos al mismo tiempo. 3, 2, 1. Una de las 3 es muy fea. Me tocó una rica, po. Más quitar rápido y tragar, po. No, amigo. Una de las 3 es muy fea también. ¡Que vomite! ¡Que vomite! ¡Que vomite! Despacito. Yo sí lo mandamos. Vamos a hacer. Comemos 4 cada uno. El que haga muecas, come un pedacito de papita. Y lo podemos dejar ahí. O, si hacés mucha mueca con la de papita, comer otras dos. ¿Vas a tener mueca con la papita? O sea, yo... Te diría. De esos chiquititos, partite una miguita. Lo más chiquitito que puedas. Hay dos trozos. Ya. Si. Partí si querés de una puntita ahí. Lo más chiquitito que puedas. O ese pedacito. Comete ese pedacito. Y después decide cuánto. Anda, sigue. Vamos a lo siguiente. Tenemos nosotros acá. La papita más picante del mundo es. O algo así. Creo que sí. Esto va a ser para otro video. Pero acá tenemos dos pedacitos. Vamos a comer 4 grajeas. Y el que haga mucha mueca, se come un pedacito de papita. Acá este. Acá este muchacho. Que es el que compró todo esto. Me dijo de que pica como la reconcha de la... La papita comieron 6 personas. Y está básicamente entera. Yo diría eso. Probá el cosito. Porque capaz que no te la aguantas para un pedazo así grande. Y te termina muriendo. Literalmente me está diciendo que si me como esta miguita. Te voy a sufrir. No sé. No sé qué tan... Uhhh. 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 Ay amigo, tocó mi lengua y ya. No sé qué pasó. Me la tragué directamente. Uhhh. 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 Esta es la parte divertida del stream ya. Si querés jugamos después a comer un pedazo grande papita. Pero primero tienes que saber lo que pica. Pará que todavía te pica. Bueno, en teoría el reto es que aguante 5 minutos sin tomar ni tomar nada. Uhhh. Pero es un pedacito, boludo. O sea, el reto está... El reto está... Ah. Fuera de juega pareció que estoy exagerando, pero tocó mi lengua. Guarda con lo que lo agarraste y no tocarte los ojos. Ahora... ¿Se morirá o no se morirá? Bueno amigo, pero me quedó picando fuerte, eh. ¿Querés más? No, gracias. Te agradezco. ¿Qué te parece si cerramos el video? Comiendo 4 y no hacer ninguna mueca. No, la papita es un montón. Amigo, pará de juega. Parecido que la agarré exageré. Pero es un montón. Pero amigo, no me decís que va a picar tanto, chabón. No puede ser. ¿Será verdad que es la más picante del mundo? Sí, yo creo que sí. Vos tienen Carolina Reaper y no sé cuántos picantes más. Y eso, boludo, me comió una amiguita. Chabón. 4 brajeas cada uno. ¿Querés hacer la que yo te elijo 4 y vamos a elegir 4 amigos? Vos vas con cualquier. Nah. El que haga mueca pierde, eh. Ok. ¿Vas a comerla de uno o todo? No. Te la comés toda. Uh, toda verde, amigo. Pará, voy a cambiar, mirá. Ya tengo dos del mismo color. Voy a cambiar una por una verde. ¿Podemos quedándonos con estas 4 a ver qué mierda vamos a comer? No. ¿No? No. No, no, no. No la podemos cambiar, pero... No, ya está. Ya está. ¿Estás listo? El que hace mueca pierde, eh. 3. Miramos a la cámara fijo, oh. 3, 2, 1. No me salí tan mal igual. No me salí tan mal igual. Veo el pasto, porque no es tan feo. Por eso se lo comen las vacas. Está feo yo igual. Creo que de las 4 agarré, una estaba fea. No puedo ser feo. No, no puedo ser feo. No, no puedo ser feo. Oh, bien, bien. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Gracias a Jorge por invitarme. Voy a explicar un poquito. Estuve un poco inactivo tanto con los directos como con los videos. Por una cuestión de que tengo un problema con la computadora que no puedo hacer nada de eso. Así que voy a estar un tiempo inactivo. Ahora estoy haciendo todo esto en el estudio de este muchacho. Un tatuador. El mejor tatuador de Argentina, básicamente. De Luján. Al menos de Luján. Así que nada, voy a poner en la descripción del Instagram de él por si quieren ver sus trabajos. Algo que te gustaría agregar. Tatúense, no se hagan infinitos. ¿No se hagan infinitos por qué? Es una mierda los infinitos. Alguien lo va a estar viendo y tiene tatuador infinitos. Seguro de ser una señora más cuarenta. Pero... No sé, no me gustan los infinitos. No te gustan los infinitos. No, no. ¿Qué te pareció el video de hoy? Piola, pensé que iba a estar más fea la granja igual. Sí, sí, sí. Hubo una en la que la sufrió igual. La anterior, que me metí tres. Hay una puntual que es muy fea, que por suerte no me tocó hasta ahora. Bueno, el próximo video va a ser de esto. Así que si quieren verlo, suscríbanse al canal y denle like, así no se lo pierdan, ¿ok? Eso fue todo por el video de hoy, gente. Yo soy Ray Bach. Ah, y suscríbanse, amigos. Eso, suscríbanse, suscríbanse. Síganlo a él en Twitch, que es twitch.tv-elchorcho. Así que nada, eso fue todo por el video de hoy y nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau.